Bueno, y ya estamos de regreso, le cuento que son las 20 horas con 21 minutos, estamos en Rancagua FM, la estación de radio más antigua de Chile, 99.5 es el dial de la frecuencia modulada y también a través de nuestro portal Radio Rancagua.cl, llegando a todo el territorio chileno, también el insular, América y el mundo, y mucha gente también nos sintoniza a través de la aplicación, aplicación Radio Rancagua. Y es el momento para invitarlos, tal como le dijimos, al momento de la salud, gracias a la clínica Clever. Hoy tenemos una conversación esencial sobre una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el orden, en todo el mundo. Nos referimos a la endometriosis. Mire, con frecuencia se habla del dolor y las dificultades físicas que trae esta condición, esta patología, pero pocas veces se profundiza, sobre todo en el impacto emocional y psicológico, que puede tener en quienes la padecen. Bueno, para abordar este importante tema desde una perspectiva integral, nos acompaña en esta ocasión dos expertas. Por un lado, la doctora Lía Muñoz Santibáñez, que es médico gíneco-optetra de la clínica Clever Salud, quien nos va a explicar los aspectos médicos de esta enfermedad y su repercusión en la vida de las pacientes. Y por otro lado, contamos con la participación de la psicóloga clínica Marcela Gálvez Vargas, quien nos ayudará a entender cómo esta condición afecta el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y la calidad de vida en general. Así que acompáñenos. Muy interesante va a ser este diálogo. Saludamos en primer término a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de poder compartir con ustedes sobre este importante tema de salud para la mujer. Efectivamente. También saludamos a la psicóloga clínica Marcela Gálvez Vargas. ¿Cómo está, Marcela? Un gusto saludarla. Igualmente. Buenas tardes, Luis. Es grato poder participar en este programa junto a la doctora Lía Muñoz. Claro. Digamos que ambas profesionales ahí pertenecen al Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud, que está ahí en la calle Cáceres 630. Como decíamos, un tema muy importante que afecta a millones de mujeres. Partimos con la doctora Lía Muñoz. A ver si nos puede orientar. Primero, a ver si nos puede explicar de qué se trata esta patología, la endometriosis. Bien. Marcela se ha unido a nosotros en este equipo multidisciplinario para el manejo de la endometriosis, dada la importancia de esta enfermedad. Contestando a la pregunta que me hacías sobre qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica, es una afección inflamatoria crónica, residivante, que el tejido que normalmente debería estar dentro del útero, que se llama endometrio, este se implanta fuera de la cavidad uterina, por la parte exterior del útero, ovarios, trompas, y puede invadir la pelvis, zonas profundas de la pelvis, y invadir a distancia intestinos, vejiga, riñones, diafragma, pulmones, y otros órganos tan distantes como el cerebro. ¿Qué pasa? Cuando la mujer menstrua todos los meses, estos implantes ectópicos, por llamarlos de alguna manera, que están por fuera de su área natural, sangran y menstruan también, ocasionando una hemorragia local muy inflamatoria, que se caracteriza por un dolor que puede ser de grados leves, moderados e intolerables, y que lleva a las mujeres a tener síntomas importantes que interrumpen su vida diaria. Muchas mujeres tienen que ausentarse cuando son pequeñas del colegio, no pueden hacer educación física, los padres deben ir a buscar, las otras mujeres no pueden ir a trabajar, o si van a trabajar, lo que se llama el presentismo, van a trabajar en condiciones en las que no pueden rendir como normalmente lo harían, debido al dolor y a la limitación de funciones físicas y emocionales que tienen las mujeres. Se dice que pueden despertar de noche y no poder dormir del dolor, no poder levantarse y caminar, no poder subir escaleras, se quejan de dolor en las relaciones sexuales tan importantes, que podrían incluso no poder tener una vida de pareja normal, lo cual deteriora su núcleo de pareja y su núcleo familiar. Cuando ella tiene la menstruación se trata de un momento de enfermedad, de tragedia, son mujeres que tienen que consultar a la posta, a la urgencia, al CEFAN, y muchas veces las ecografías normales no dan diagnóstico y quedan como personas que exageran sus síntomas. Es decir, doctora Lía Muñoz, definitivamente la calidad de vida, vida física de las mujeres se ve bastante afectada. Así es, y también se ve afectada la parte emocional. se ven afectadas las personas familiares, pareja e hijos, gente con la que trabaja o gente con la que se desenvuelve en su diario vivir, porque es algo que le interrumpe por completo su vida. Y es por eso que es tan importante tener a Marcela entre nuestro equipo, porque ella puede abordar y acompañar a nuestros pacientes y nos puede, digamos, dar luces de todos los aspectos de ansiedad, depresión, angustia que pueden tener las mujeres con endometriosis. Claro, efectivamente, ahora le vamos a consultar a Marcela Galvez, como decíamos, psicóloga clínica. ¿Qué efectos, Marcela, efectos psicológicos suelen experimentar las damas, las mujeres, diagnosticadas con esta enfermedad? Mira, bueno, primero señalar que la endometriosis está relacionada con una alteración emocional, ¿cierto? Porque vienen todos estos sentimientos de incertidumbre, los cuales indudablemente afectan la salud mental. Y ese es el énfasis, como lo mencionaba la doctora, en que es una enfermedad crónica. Y es decir que son patologías que no suelen resolverse con el paso del tiempo. Y en este caso va a influir tanto en su salud física como en la salud psicológica y emocional. Y por otra parte podemos ver que siendo así, que va alterado todo el sistema y la calidad de vida y afectando a todas las relaciones, en términos sociales, afectivos, laborales, de pareja. Entonces, es complejo desde ese punto de vista para la mujer que padece endometriosis y también para la familia, para quienes le rodean. Porque, bueno, tenemos que el aspecto cierto más visible es el que experimentan, es lo físico. Es toda esa sintomatología, es en un comienzo a buscar tratamiento, realización de exámenes. Por lo que el ámbito emocional puede no ser visible en la inmediatez. Y muchas veces pasar de forma desapercibida. Porque si nos vamos más atrás, podemos darnos cuenta de que este tipo de dolores ha sido normalizado. Pensamos que los dolores menstruales son parte de la vida de la mujer. Y que, de alguna manera, nos acompañan mes a mes. Pero lo que no sabemos es que este dolor intenso no es algo normal. Y que es por ello que, ante este padecimiento, digamos, físico, todos estos dolores, debería asistir en lo posible a un médico especialista. Para poder tener una evaluación y un tratamiento oportuno. Y, bueno, sí. Sí, no, iba a preguntar, Marcela, porque hay un tema que también podría ser que, debido al dolor, una dama, una mujer, puede caer en la ansiedad, en la depresión también. Claro, efectivamente. Porque sucede que mucho antes de tener este diagnóstico, generalmente la mujer pasa a veces por varios especialistas. ya porque no se tiene como claridad de lo que realmente le está pasando, que en este caso sería la endometriosis. Entonces, todo eso genera angustia, genera incertidumbre. Por lo tanto, afecta directamente en términos emocionales y psicológicos, pudiendo con esto desencadenar algún episodio, algún trastorno depresivo, crisis de angustia. Perfecto. Eso es verdad. Doctora Lía Muñoz Santibáñez, ¿esto podría afectar la endometriosis a la fertilidad de la mujer? Sí, y de hecho, antes de comentarte lo de la fertilidad, quería que supieran nuestros oyentes que la endometriosis tarda en todo el planeta, de forma transversal, entre 7 y 14 años, con un promedio de 10 años en hacerse el diagnóstico, porque pasa desapercibido, como decía Marcela, y se normaliza el síntoma del dolor menstrual, diciendo que, bueno, la menstruación es dolorosa en todas partes, y de una u otra manera muchas mujeres, al quejarse de este dolor, dicen, pero si a todas las mujeres les duele, tú estás exagerando. Normalmente los exámenes no salen tan fácilmente los diagnósticos de endometriosis, requerimos muchas veces muchos exámenes y descartar otras patologías para poder llegar a la endometriosis. Por lo tanto, estas mujeres pasan años antes de lograr tener claridad de qué es lo que les está pasando, y muchas de ellas pierden la capacidad reproductiva, siendo jóvenes, por el proceso inflamatorio en la pelvis, por la presencia de los tumores de endometriosis dentro de los ovarios que dañan la reserva folicular y la posibilidad de la reproducción. Estos implantes endometriósicos a su vez pegan o pegotean los órganos en la pelvis y se pegan los ovarios, las trompas, el intestino, la vejiga, haciéndose un solo magma de tejido, en el cual la mujer tiene dolor para orinar, dolor para ser del número dos, dolor para tener relaciones, un dolor inconmensurable que le cuesta tanto evacuar, comer, puede tener vómitos, diarrea, y cuando va a consultar a medicina general, a la urgencia, a todos lados, no encuentran ecográficamente los hallazgos que son específicos de endometriosis y la señora queda como una persona con un problema psicológico, estresada, tiene un trastorno de conducta, ahí está la señora que viene todos los meses a la urgencia, una señora, como dirían, entre comillas, histérica. Claro, estamos a esta hora, para la gente que se incorpora recién a la radio, al programa, conversando con dos profesionales de la clínica Clever Salud, del Centro Integral de la Mujer, la doctora Lía Muñoz Santibáñez, médico gíneco Obtetra, y nuestra amiga psicóloga clínica Marcela Galvez Vargas, integrante también del equipo de profesionales del área de la salud mental de la clínica Clever. Marcela, ¿cómo pueden los pacientes manejar el impacto emocional que conlleva el diagnóstico de una enfermedad crónica como esta? Bueno, mira, mencionar que es difícil para las mujeres adaptarse a esta realidad y también a la búsqueda del tratamiento, donde es fundamental realizar todas las consultas a su médico tratante una vez que ya han comenzado como todo este proceso médico, porque en la medida, ¿verdad?, que vamos despejando todas nuestras fugas, también eso nos va a dar un poco más de tranquilidad. Recordemos que todo lo desconocido nos genera ansiedad, nos genera incertidumbre. Por lo tanto, es importante que desde esta manera podamos bajar estos niveles de ansiedad. Por otra parte, es muy importante tomar conciencia de que existen tratamientos que van a ayudar a llevar la endometriosis, en este caso. Respetar también lo que sentimos en ese momento, sin querer adelantarnos a procesos de bienestar, a procesos de mejora, no comparar nuestros tiempos con los demás. Todos somos distintos, todos tenemos distintos tiempos en términos emocionales y psicológicos para abordar y hacerle frente a las distintas cosas que nos suceden a lo largo de la vida. Y fundamental también que las pacientes se den el espacio para desahogarse y así poder canalizar las emociones de una manera más saludable, porque el impacto en términos emocionales es bastante grande también. Bueno, doctora Lía Muñoz, preguntarle, ¿existen tratamientos o abordajes que consideren el bienestar emocional de estas pacientes, además del manejo médico? Claro, las unidades de endometriosis, como la que nosotros estamos conformando en la clínica Clever Salud, contempla el manejo multidisciplinario. Y por eso que Marcela está hoy aquí con nosotros, porque la endometriosis agrede muchas esferas de la vida de la mujer. Su fertilidad, su bienestar, su capacidad reproductiva, su vida personal, profesional, su economía, porque tiene que invertir dinero en diagnósticos, en acudir a especialistas, a veces en operarse, medicamentos que no son los más económicos. Existe además la situación laboral, en donde muchas mujeres se ven mermadas por esta situación, en donde tienen que tener menor rendimiento en sus carreras o en sus ámbitos profesionales o económicos, que las limitan para su desarrollo profesional y su potencial tanto económico como otros. Muchas mujeres no han podido recibir promociones dentro de su propio rango de trabajo, alcanzar puestos de mayor remuneración y responsabilidad porque tienen que ausentarse o se tienen que operar o caen enfermas una semana al mes, cada tres semanas. Son personas que se transforman en otra persona. Y todo esto merma la vida de una persona. Imagínate una mujer que es joven y tener relaciones con su pareja, que es una manifestación hermosa de una vida de pareja, en donde puedes procrear a tus hijos y formar tu familia, donde puedes expresar tu afecto, se vea mermado porque te duele tener relaciones y tu pareja y tú van disminuyendo completamente el contacto sexual porque es un contacto que a la mujer la hace sentir pésimo por el dolor. Y obviamente una pareja va resintiendo con el pasar de los años qué es lo que está pasando, será que no le gusto, será que estoy aquí o allá, por qué no podemos tener hijos. Entonces, todo esto trae muchas situaciones que necesitan ser manejadas y abordadas y necesitamos a veces la ayuda de nuestros psicólogos y nuestros especialistas en salud mental para poder acompañar y dar herramientas de diálogo, de introyectar, de aprender a vivir y a conversar sobre estas cosas porque nadie nos enseña a cómo afrontar una situación como esta, tanto desde el punto de vista de la paciente como de su entorno familiar, pareja, padres, hijos, hermanos, compañeros, etc. Así es. Marcela, es importante también señalar lo que ha dicho la doctora y usted respecto a las consecuencias sociales, económicas y de salud pública, pero también preguntar el efecto del autoestima y la imagen corporal de quienes la padecen. Realmente es un impacto bastante grande. Claro, indudablemente que es un gran impacto esto para las mujeres que padecen endometriosis. Y esto lo podemos ver por repercusión, es cierto, en los distintos ámbitos. Primeramente, lo que es la relación de pareja, donde las mujeres afectadas pueden ir desarrollando una especie de sentimiento de culpa en base a los distintos contextos o actividades que puede dejar de disfrutar tanto ella como su pareja, porque ellas también de alguna manera sufren esta enfermedad debido a que, bueno, en mayor o menor medida se van involucrando respecto de los cuidados, de las limitantes que tiene y de las preocupaciones que genera. En cuanto a, por ejemplo, pueden tener planificado un paseo, pero justamente en ese periodo la mujer que está sufriendo un momentiosis está con todas sus molestias, con dolores, que como lo describe la doctora, son demasiado fuertes, y que lo hemos ido normalizando durante los años, porque pensamos que ese periodo menstrual es con dolores. Entonces, es como más difícil darle esta otra mirada. Y como también imaginaba la doctora, ¿qué va a afectar? Puede afectar la sexualidad, justamente por los mismos dolores y también por los efectos que puedan tener los mismos tratamientos a que esté expuesta la mujer durante este periodo. va a afectar también en el ámbito laboral, en que no puede rendir lo que podría hacer con una vida sin dolores, por llamarlo de alguna manera, y por ende también repercusión directa en todo lo que se menciona, de lo económico, la visita al médico, exámenes, tratamientos, hasta todo lo que tiene que ver con terapias complementarias que se pueden tomar en el camino, relajación, hipnosis clínica, apoyo psicológico, todo lo relacionado con eso. Y también me parece que es tremendamente relevante hacer mención a lo que son las relaciones sociales y familiares, ya que suele haber una especie de aislamiento, lo que también repercute directamente en la baja de autoestima. Porque primero los dolores pueden llegar a ser invalidantes, por lo que nuevamente nos encontramos con este sentimiento un poquito de frustración, de incomprensión, donde también muchas veces quienes rodean a una mujer que padece endometrofis, como ya lo había mencionado, tienden a minimizar lo que le está sucediendo, a pensar que es algo común tener ese dolor tan fuerte y también que es debido al desconocimiento que tenemos en sí de la enfermedad. Eso principalmente. Doctora Lía Muñoz, aquí hay una consulta de una auditora, a ver si usted la puede responder. Dice esta auditora si después de la menopausia los síntomas suelen disminuir. Muy buena pregunta. Pueden disminuir en general en un 90% de las pacientes la menopausia declara el cese o de la mayoría de los síntomas inflamatorios, pero puede quedar algunas mujeres con fibrosis y adherencias tan importantes en su pelvis que el dolor pélvico por daño de los nervios de los plexos hipogástricos del piso pélvico, que son los nervios que tenemos en la parte inferior, pudieran quedar con dolor a pesar de que llegó la menopausia. En general, la menopausia nos da la posibilidad de eliminar por completo la mayoría de los síntomas. Hay algunas mujeres, afortunadamente las menos, es poco frecuente que puedan malignizar los tumores ováricos de endometriosis a carcinomas endometrioides de los ovarios. Por lo tanto, la menopausia no debería ser el cese de los controles en una mujer que ha tenido endometriosis. Es importante entender y explicarle a nuestros auditores que la endometriosis es algo que va a tener que verse como una enfermedad crónica o como una condición en la cual estoy en control con los especialistas y voy a mantener un tratamiento hasta que llegue la menopausia y pudiera ser que cuando llegue la menopausia tenga que continuar con tratamiento para evitar hacer complicaciones o recaídas que son un poco más atípicas después de la menopausia. Doctora, aprovechando su expertise, su experiencia, aquí hay otra pregunta respecto, dice esta auditora, las opciones de tratamiento, ¿cuáles serían? Las opciones de tratamiento primeramente son médicas. Hasta el 2022, en octubre, noviembre, que sale una de las guías de expertos más importantes que es la del ESRE, que es una asociación de fertilidad europea, dicta una pauta en donde se dice que ya la endometriosis no tiene diagnóstico a través de la paroscopia, sino a través de la ecografía extendida para endometriosis que requiere una capacitación especial y a través de los protocolos de endometriosis por resonancia magnética. De ahí en adelante, la primera línea de tratamiento son los tratamientos médicos y para ello nosotros damos a las pacientes distintos componentes o medicamentos hormonales para tratar de dormir la situación de la enfermedad y reducir los síntomas de dolor y evitar la progresión de esta, ya que se trata de una condición que puede ser leve, moderada y severa y puede ser una condición que se vea como superficial, ovárica o profunda en la piel. ¿Qué debemos evitar? Que progrese la enfermedad hacia los niveles profundos en donde compromete el intestino y puede generar obstrucción intestinal baja o pueda generar invasión de la vejiga y los uréteres y daño renal y de la función del riñón de esa mujer. Por lo tanto, esos tratamientos médicos están destinados a reducir el síntoma, reducir las hemorragias, reducir el dolor y dar un bienestar a la mujer y disminuir la progresión de la enfermedad y bloquear la producción de la enfermedad de otros síntomas. Algunas pacientes no van a responder a tratamiento médico y esas serían las pacientes que serían candidatas a tratamientos de operación. Las mujeres que desarrollaron infertilidad y que necesitan una operación para poder acceder a técnicas de reproducción asistida en general de alta complejidad son otras pacientes que se van a tener que operar. Aquellas mujeres que aunque los síntomas no sean tan importantes tengan compromiso urinario o digestivo que pueda comprometer la función de estos órganos son pacientes que se deben operar. Sí o sí, aquellas pacientes en donde se sospeche en el diagnóstico y en el contexto de una endometriosis que pudiera haber una degeneración maligna también deben operarse con equipos de oncoginecología. Por lo tanto, aquellas mujeres que se operaron deben volver a tratamiento médico para evitar recaídas y reintervenciones en tiempos futuros. y quiere decir esto que los tratamientos en general son tratamientos médicos, algunos pacientes van a tratamiento quirúrgico y después de los tratamientos quirúrgicos la paciente debe ir a tratamiento médico hasta que llega la menopausia y a veces a posterior que ha llegado la menopausia dependiendo de cada caso. Perfecto. Ya se nos está terminando el tiempo, es muy interesante todo lo que estamos conversando con nuestras invitadas la doctora Lía Muñoz médico higiénico Optetra y también con la psicóloga clínica Marcela Galvez. Marcela, para ya casi concluir volver a reiterar ¿cómo pueden las personas cercanas apoyar emocionalmente a una mujer con endometriosis? Bueno, ya hemos hablado que la endometriosis puede ser increíblemente aliciante por lo que es fundamental poder practicar la empatía con quienes padecen esta enfermedad importante también demostrar interés de lo que ellas nos están hablando mostrarnos comprensivos hacerles sentir que no están solas que siempre va a haber una opción de tratamiento que le ayuda a encontrar un alivio primero este dolor físico y también en términos emocionales y psicológicos también algo que pueda calmar toda esta sintomatología también podemos si depende de la cercanía que podamos tener podemos también participar con ellas apoyarlas en grupos de apoyo en grupos que hay de apoyo donde también otras personas que padecen esta enfermedad dan sus puntos de vista comentan respecto de las vivencias que ellas han tenido y eso de verdad que es muy significativo en las pacientes con endometriosis es muy importante ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿por qué no debemos minimizar todo lo que nos cuentan respecto a su dolor físico a su estado de ánimos variables o también de estado emocional es altamente descendido porque debemos comprender que con hacer eso no vamos a minimizar lo que ya están padeciendo eso yo creo que principalmente a grandes rasgos ¿por qué podemos mencionar? Claro y finalmente doctora Lía Muñoz le dejamos los micrófonos para que le dé los consejos más oportunos y sobre todo hacerle la invitación a que concurran hasta el centro integral de la mujer en caso de que estén padeciendo esta enfermedad quería dejar dos o tres mensajes importantes en esto el dolor menstrual que afecta mi vida no es normal y requiero consultar y si cuando consulté no sentí que hubo una solución a mi situación debo seguir consultando hasta encontrar esta solución a mi situación Marcela y mi persona hemos estado conversando de formar un grupo de apoyo y poder dar charlas para pacientes o personas interesadas que tengan endometriosis o familiares de personas con endometriosis y vamos a hacer ciclos de charlas gratuitas dentro del entorno de nuestra clínica ya tenemos el permiso de nuestro jefe de servicio también quería comentarles que les quería dejar el teléfono de Carolina quesada que es de una asociación llamada APH que es una asociación de pacientes con endometriosis que tiene presencia en todo Chile y presencia aquí en O'Higgins en donde aquellas mujeres que tienen endometriosis pueden tomar contacto y formar parte de estos grupos de pacientes que se van apoyando y además van comunicándose para que podamos ir formando redes de apoyo para las distintas situaciones que tienen nuestras mujeres con endometriosis les voy a dejar el teléfono es el más 569 65 93 73 46 y a través de ustedes en la radio y de nuestras redes sociales vamos a ir invitándolos a nuestras charlas para ir formando grupos de apoyo y poder ofrecerles respuestas y espacios en donde podamos comunicarnos a través de estas pequeñas charlas que vamos a tener sobre endometriosis para pacientes y sus familiares en nuestra clínica doctora si me permite ¿puedo repetir el fono de Carolina Quesada? el teléfono de Carolina Quesada es más 569 65 93 73 46 perfecto como les digo este teléfono les puede este interesar a todas las mujeres que tengan endometriosis para ir poniéndose en contacto con personas que están viviendo y este llevando adelante proyectos de ayuda y todo el tema sobre el ser paciente con endometriosis entonces es importante porque nosotros estamos queriendo apoyar este profesionalmente dando respuestas a preguntas y facilitando digamos los sitios en donde se están haciendo los diagnósticos y las orientaciones sobre esta importante patología efectivamente aquí auditores se manifiestan respecto a nuestras invitadas que buen tema así nosotros podemos entender dice Ernesto a nuestras mujeres y ser más comprensivos en estos temas de mujeres Liliana también dice gracias por invitar a estas profesionales especialmente la doctora y finalmente para Marcela bueno a ver cuáles son sus últimas palabras qué consejos le podemos dar a la familia y especialmente a las damas que están padeciendo esta enfermedad bueno poder conversar respecto de lo que sienten no guardar emociones no guardar temores poder socializarlo con quienes sientan como una mayor cercanía porque recordemos que en términos generales todas las emociones que nos vamos guardando finalmente comenzamos a somatizar nos comenzamos a sentir mal por eso es importante siempre el expresar y escribirlo conversarlo con alguien si tengo dudas respecto de algo buscar información en el fondo la búsqueda de información increíblemente hace y genera que bajemos nuestros niveles de ansiedad eso yo siento que fundamentalmente es el comunicar el expresar el no guardarnos no guardarnos nada el expresar que también es súper válido que tengamos temores es súper válido que tengamos miedo que podamos llorar ante una situación que sentimos que nos desborda no tenemos que ser siempre los fuertes porque ser fuerte no implica ausencia de miedo no implica que no podamos llorar lo fuerte implica que nos ponemos de pie nuevamente y que podemos continuar eso muy bien bueno ahora tengo la misión de despedirla doctora Lía Muñoz le agradezco enormemente a nombre de toda la audiencia que estaba muy pendiente de un tema que realmente importantísimo que tiene que ver con la salud de las mujeres especialmente las que sufren de esta endometrosis muchas gracias por darnos un espacio para poder conversar y para poder ofrecer a las mujeres que están padeciendo esto una oportunidad de tratamiento y de seguimiento con un equipo multidisciplinario que pues podemos acompañarlas en esta situación y Marcela muchas gracias por esta oportunidad por entregarnos buenos consejos especialmente en la parte emocional para apoyar a estas personas que están padeciendo esta enfermedad muchas gracias por este espacio muy bien un abrazo que descansen buenas noches buenas noches muchas gracias ahí las profesionales de la clínica Clever Salud la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todos recordemos que la dirección de la clínica Clever Salud es Cáceres 630 esto está en Trastorga y Bueras a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgis aquí en Recagua el fono para agendar las horas 640-1600 anótelo 640-1600 también tiene una página muy buena cleversalud.cl y en todas las redes sociales especialmente instagram y facebook lo encuentra por arroba cleversalud